Hola, bienvenidos a mi canal, Flores Ferrera. Bueno, hoy os voy a enseñar mi jardín con un día de aire. Han amanecido muchas de mis plantas en el suelo. Mira el coleo. Ya está Luna ahí, cogiendo los cachos de plantas que se han roto. Ay, qué pena, el coleo. Pero yo esto no lo voy a tirar. Voy a coger y lo voy a sembrar por esqueje. Mira, nunca tiro las plantas cuando se me tronchan. Mira Luna, mira otro trocito. Qué pena, pues se ha roto bastante. Mira, le aprieto un poquito la punta y lo siembro. Otro trocito. Aquí no se tira nada. De una sola planta, fíjate, todas las que se pueden sacar por esqueje. Qué pena. Pero bueno, la planta empezará a brotar otra vez de nuevo. Fíjate en un momento cómo se reproduce por esqueje. Esta planta se reproduce muy bien por esqueje. Al árbol que se llama Mimosa púdica se le está notando bastante ya que estamos en otoño. Tiene ya casi todas sus hojas en el suelo porque es de hoja caduca. Tengo el limonero que es de hoja perezne y el otro árbol que también es de hoja perezne, que es una planta que, como dije en el anterior vídeo, siempre va a tener flores. Mira, por aquí esta se ha caído al suelo y esta también se ha tronchado. Qué pena. Es que el movimiento que tiene con el aire... ¡Más pobre! ¡Ay! Mira, el trébol de cuatro hojas, como está haciendo mucho aire, ha cerrado sus hojas. Mira, este macetero, aquí, que tengo puesta esta que también se ha tronchado. ¡Ay! Cómo está mi jardín. Miedo me va de colocarlo otra vez. Por aquí... Por aquí... Por aquí... ¡Ay! Esta... También se ha caído. Las margaritas. Encima de la planta de las calabazas, que como veis sigue creciendo un montón. Por aquí... La begonia. Aquí... Ahí... Y aquel macetero que se ha caído del faro se me ha roto. Vaya... Qué pena. Ahora... Lo tendré que hacer otra vez de nuevo. A ver... Por aquí los muñequitos... Le he quitado la cabeza porque con el aire... ¡Luna! Se puede caer y esto sí que no quiero que se rompa. Me preguntáis alguno de mis seguidores que si la planta la siembro en lo que es el macetero... En este... Y no... Lo... Lo tengo sembrado en otro, ¿no veis? Cuando quiero cambiar... La... La... La planta... Cambio siempre la planta que es de temporada... Para que el muñequito siempre tenga flores. Así queda siempre con flores más bonitas. Estamos en otoño... Por esta es una planta de otoño... ¡Luna! ¿Qué estás haciendo? Está mojando la comidita en la leche, ¿verdad? ¿Eh? Porque está dura... ¡Te como! A ver... Y esta es otra begonia. ¡Ay! Está muy bonita. Aquí. Le vienen ya muchas flores. ¡Ay! Que ve esta luna lo lista que es. Moja la comida en... En la leche. ¡Ay! Que la rompo yo. Se la voy a poner... Aquí. La voy a bajar ahora de momento porque... No me fío yo que siga haciendo mucho aire. Bueno... Qué pena. Siempre os he soñado lo bonito de mi jardín. Hoy... Os voy a enseñar un día malo en mi jardín porque es que es malísimo. Muchas de mis plantas se me han tronchado. Mira. Otra. ¡Ay! ¡Qué bonita! Y la otra carita. Aquí. Así. Bueno. Es que hace tanto aire que a las plantas se le notan de momento en sus hojas que tienen sed. Están dobladas hacia adentro. El hibisco tiene las hojas así un poco tristes. Se le nota que... Que tiene sed. Por eso yo siempre los días de aire... Las riego porque se le nota un montón que la planta tiene sed. Y a las de los maceteros igual. El aire hace que se seque la tierra y la planta se le nota de momento en las hojas. ¿Qué quieres bañar, Luna? Venga. Pero no te pongas ahí delante del chorro que te va... A ver. Pero... Te vas a poner delante que te vea moja mucho. Venga. Poquito. Hoy tienes ganas de bañarte. ¡Cómo te he puesto! Venga, ahora sí. Venga ahí. Bañate ahí. ¿Más? ¿Más? ¿Te quieres bañar más? Ahí en las herberas. Pero... Pero cómo te voy a poner, Luna. Pingando. Luna, ven. Luna, ven. Por aquí... Nada más. Bueno, pues... Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un me gusta. Si tenéis alguna duda, dejadlo en mis comentarios. Suscribid a mi canal llamado Flores Ferrera. Y activar la campanita para cuando suba un nuevo vídeo os avise. Un beso grande desde Extremadura. Hasta el siguiente vídeo. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! Gracias.